...generalizar... Igualmente, no se habla de... ¿cuánto dijo? ¿46 profesionales? ¿46 profesionales en el hospital actualmente? Bueno, si, 3 o 4 médicos, uno más, uno menos... Se está apuntando a ellos con nombre y apellido ayer en la marcha, ayer por la tarde. Bueno, por eso, a ver, yo la manera legal que tiene el Ministerio de Salud y que tiene el gobernador de la provincia de separar de sus cargos y de sus funciones a un empleado público, a un agente público, es sumario. ¿Está? Es decir, yo no tengo la facultad como gobernador, en el estudio de las leyes que rigen a la provincia, de separar de su cargo, de echar de su cargo a un trabajador público. No, sea médico, sea enfermero, sea policía, sea docente, sino es con un sumario. ¿El sumario qué significa? Una acusación y una defensa, como todo juicio. Una acusación por parte del Estado, una defensa por parte del particular. En el caso de El Bolsón, hay un sumario abierto por el hospital de San Carlos de Bailoche, es decir, ni por abogados, ni por médicos, ni por administrativos del hospital de El Bolsón, por el hospital de Bailoche, y estamos llevando adelante los sumarios para deslindar las responsabilidades que tuvieron los médicos y enfermeros y del tipo del hospital en todo este proceso. Es decir, no tengo otra manera técnica y otra manera legal de separar a un médico de sus tareas, de sus funciones, a lo ser de que haya una condena penal, donde un juez determine que ese profesional cometió malapraxia, abandono de personas, etcétera, etcétera. En el final, esto con respecto a los médicos, con respecto a la conducción del hospital, sí es una responsabilidad política del ministro y del gobernador a los responsables de los distintos servicios y a los responsables de la dirección del hospital y a los responsables del área administrativa. En este marco, en este marco, va a haber cambios, va a haber modificaciones en la actitud del funcionamiento del hospital. Bueno, estamos viendo cuáles son las mejores propuestas que podemos tener para producir los cambios. En este marco, bueno, nos estamos tomando el tiempo necesario para que una decisión no sea peor que lo que se haga hoy. En este marco, hay que encontrar las personas adecuadas, personas que quieran asumir el tratillo. Bueno, ustedes saben que después de una situación tan dolorosa y tan triste y este rompimiento del vínculo de la comunidad del hospital, tampoco va a ser sencillo un contacto director que quiera hacerse cargo de semejante tema. Así que, bueno, hay que darle todo un proceso. Uno entiende, y yo entiendo y yo respeto. Primero, todas las opiniones de la familia, respeto todas las opiniones de los familiares que han tenido dificultades e inconvenientes en el hospital de Bolsón. Lo que nosotros pedimos es en aras de garantizar la mínima seguridad pública para Bolsón, de que nos permitan administrar los tiempos para que la solución sea una solución acorde a lo que necesita el hospital de la categoría de Bolsón. Sí, sobre todo en este gobernador hay que tener mucho cuidado que no se genere una cacería de brujas en este sentido y se aproveche la situación para cuestiones personales. Pero también quiero que quede claro esto. Acaba de denunciar el gobernador que se va a remover la dirección del hospital de área de Bolsón. Sí, 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 está claro. Está claro porque más allá de la responsabilidad que pudiera tener o no en todo este proceso de fallecimiento, lo que está claro es que es una muestra tan clara y consundente de la comunidad. El día de ayer es decir, los gobernantes tenemos que saber leer lo que opina la gente. Esto no significa que la directora actual sea culpable, y no significa que haya cometido errores. Significa que en el vínculo que tiene que existir entre un hospital público y la comunidad, el director tiene que saber llevar adelante el vínculo con la comunidad, con las autoridades municipales, con las organizaciones no gubernamentales, con las distintas juntas nacionales, con los medios de comunicación. Entonces, me parece que si vamos a apostar a que esta situación tan triste y difícil surca un nuevo hospital, o por lo menos, un nuevo vínculo del hospital con la comunidad, bueno, creo que el vínculo también tiene que ver con las personas que están acá. Gobernador, entre el pedido que se viene realizando desde la muerte de Renata, figuran un par de cosas más. Por caso, una cuestión muy simple, que es una cuestión, si se quiere, orgánica del hospital, que dentro de la sala de espera figuren cuáles son los derechos de los vecinos toda vez que llegan a la sala, para que no sean vulnerados. Y luego, otra cuestión que sí es más complicada, pero entendemos que es acertada ya el paso de terapia intermedia a una terapia intensiva, a la localidad. Sabemos que es complicado, porque se nos ha explicado varias veces... Claro, el problema de la terapia intensiva no es el equipamiento, el problema de la terapia intensiva son los médicos. Aparte, los médicos pasan, así que suele ser de categoría hospital. No, 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 es eso, yo no, mire, subir de categoría en hospital es una decisión administrativa. Bueno, bueno, subir de categoría significa otras cosas. Por ejemplo, ustedes saben que en lo que es los profesionales de la medicina existen especialidades, ¿no? Usted tiene un médico generalista que atiende todos los aspectos de la medicina y tiene especialistas, un cardiólogo corazón, un traumatólogo, todo lo que es hueso, un ginecólogo, todo lo que es el sistema reproductivo, un pediatra, ni es, es decir, hay especialistas. Las terapias intensivas tienen médicos especialistas que son terapistas. Entonces, yo puedo decidir levantar la categoría del hospital de Bolsón y puedo generar un área de terapia intensiva con los cardiólogos que les hace falta, con los equipos de oxígeno que hace falta, con todo. Ahora, tengo que tener la certeza de que voy a tener médicos terapistas. Y yo les puedo garantizar que hoy hay zonas de la provincia en que no conseguimos médicos terapistas. No es una actitud de no querer jerarquizar el hospital de Bolsón. No es una actitud de no querer tener una terapia intensiva. El tema es si podemos. Y si podemos tampoco es un tema de plata. Es un tema de encontrar el recurso humano necesario que quiera vivir en el Bolsón y que quiera trabajar en el hospital público. Bueno, lo agradezco. Disculpenme que termino. Y esto no es una decisión del gobernador. Es una decisión posible. Yo les digo, no tenemos terapia intensiva en Catril, no tenemos terapia intensiva en Luchera Grande, no tenemos terapia intensiva en Chuelo Chuelo, no tenemos terapia intensiva en el gobernador. Pero no es porque el Ministerio de Salud Pública no quiera tener terapia intensiva. Es porque hay zonas de la provincia donde no encontramos los profesionales porque no quieren venir a vivir a la provincia o porque no quieren trabajar en el hospital público. Y entonces nos vemos imposibilitados de jerarquizar los niveles de los hospitales. Por eso es que el Ministerio se estructura a través de los hospitales cabeceras, el Carrillo Maridoche, el Moviacchi Chico de Eti, el Oferimán Roca, el Sartén Birma. ¿Por qué? Porque como es tan difícil encontrar el recurso humano para este tipo de situaciones, por lo menos se garantiza que los hospitales cabeceras de la provincia existan este tipo de servicios. Pero no es una cuestión de no querer tener una terapia intensiva. El tema es, si uno garantiza 24 horas del día, los 365 días del año, los médicos, con sus guardias, con sus vacaciones, con su licencia, con todo, para garantizar un servicio de esta característica. ¿De acuerdo? Y aquí es donde encontramos el inconveniente que, primero, que hay pocos médicos terapistas, otros temas es que no quieren trabajar en la salud pública, y otro tema es que prefieren que hace bien en Córdoba, en Buenos Aires o en Santa Fe. Y eso es que la provincia de Río Negro está pagando a los profesionales de la salud, a los médicos de la salud, los segundos sueldos mejores de la Patagonia, si no estamos pagando mal sueldos. Pero es un problema de crisis de todo el sistema de salud, no el de Río Negro, de todo el sistema de salud. Fíjense, esta semana, en alguno de los diarios, la situación de crisis en el hospital de Cotarco, de Zapala, o el centenario de la provincia vecina, o lo que fue pasando en alguna zona de Chumut, es decir, la imposibilidad de encontrar los profesionales que se necesita para el sistema. Bueno, por ahí el área de recursos humanos, de salud pública de la provincia, va a tener que comprar redes nuevas, en suelos, o señuelos nuevos, como para poder idear estrategias y captar a todo ese número de profesionales que está dando vueltas por el país. Bueno, uno de los aspectos que nosotros modificamos el año pasado es el tema de los residentes, ¿no? Es decir, si usted tiene una buena política de médico residente, que son los que hacen la especialidad, porque sabe que cuando usted termina la carrera de medicina hace este año, ¿no? Después tiene que hacer una residencia, es decir, si tiene que trabajar en un lugar para la especialidad que usted quiere, en un lugar, pues en un hospital público, una clínica privada. Se entiende que si la provincia tiene una agresiva política de residentes, el residente que puede ir de una universidad, que se recibe de otro lugar del país, a trabajar, a hacer su residencia, en un hospital después se queda en el lugar, ¿no? Bueno, nosotros hemos llevado a que un médico residente cobra el sueldo el sueldo de un presidencial, es decir, más de 14 mil pesos, es decir, hemos dado el gesto de que aquel residente que el presidente recibe en una universidad de la Plaza, de Buenos Aires, de Córdoba, de Córdoba, de Córdoba, y quiera venir a la provincia, bueno, puede hacerlo. Así que, vamos a seguir trabajando y aportando a las residencias médicas para seguir trayendo médicos jóvenes que son los que realmente nos interesan. por su formación, pero también porque en la provincia hay una sola facultad de medicina y, bueno, muchos prefieren los gremios, otros prefieren la ART, otros prefieren la compañía de seguro, otros prefieren la clínica privada, es decir, los médicos para muchos lugares no necesariamente los para el público. Está bien. Bueno, gobernador, ayer fue muy claro el pedido de los vecinos en un micrófono abierto que había en la Plaza Pagano y el pedido fue también muy claro sobre que hay que subir de categoría el hospital. Usted igualmente lo explicó recién muy claramente, pero fue el pedido muy puntual de los vecinos de subir de categoría el hospital porque ha quedado chico el hospital de área del Bolsón, porque vienen vecinos de toda la comarca andina, Epullén, El Oso, Dema y Tendelago Puelo vienen aquí a atenderse, incluso los del país vecino de Chile también vienen al hospital de área del Bolsón. Es un hospital ya regional. Por eso, pero quiero hablar de esto. La categoría de un hospital está dada en los servicios que tiene. Los servicios que tiene están en virtud del recurso humano. Usted puede decirle yo voy a tener un hospital categoría 6, que es el máximo. El hospital en categoría 6 significa servicios. Por ejemplo, una sala de internación de neonatos de haber recién nacido. Eso significa, pero es médico neonatólogo. Significa tener, o sea, la categoría de un hospital está en virtud del servicio que usted da. El servicio que usted da en un hospital tiene el nombre de ellos. ¿Saben qué son? Profesionales. Entonces, yo no puedo decir le voy a dar a tal ciudad esta categoría de hospital si después no puedo garantizar contratar y conseguir los profesionales que me garanticen que esta categoría de hospital sea funcional y sustentable. Es decir, yo no voy a ser tan demagogo y tan chanta decir sí, vamos a dar esto y después yo voy a poder cumplir. Yo voy a decir lo que puedo cumplir. Como digo, asumo el rompimiento del vínculo entre la comunidad de Gozón y su hospital. Perfecto, vamos a corregir. Asumimos que hay un problema en parte de la comunidad hospitalaria sumario para delimitar las responsabilidades de estos médicos y colaboración con la justicia para que la justicia investigue para las últimas consecuencias la responsabilidad de quienes participan. Creación de un nuevo vínculo cambiando la autoridad lo vamos a hacer. Ahora, no puedo decir que voy a generar un servicio de terapia intensiva cuando no puedo garantizar conseguir los médicos de la pista para que funcione una autoridad de terapia intensiva. Puedo responder a lo que estoy seguro que voy a cumplir. A lo que no puedo cumplir con distintas motivas lamentablemente no lo voy a poder garantizar porque no tengo la sanidad para hacerlo. Seguramente tampoco es lo que le está pidiendo la comunidad. Gobernador, en el sentido de los cambios insisto con esto, ¿ya tienen decidido alguna fecha del posible cambio más allá de que se está buscando un nuevo director para el hospital? Seguro que va a ser en las próximas dos semanas. Gobernador, Quisiera saber si hay quejas de otros sectores de la provincia o una queja recurrente del hospital del Bolsón donde el ciudadano dice voy en horario de atención de consultorio al hospital, tengo que sacar el turno y se sabe que es difícil conseguir el turno y se sabe que es difícil también pero a modo personal también me ha pasado de sacar un turno para las 9 de la mañana y estar esperando hasta las 10 y media porque los médicos están de reunión y esto es de lunes a viernes. Digo, en el resto de la provincia ¿también tienen ese tipo de quejas? En algunos lugares sí, en otros lugares no. Tiene que ver con un cambio tecnológico que hay que hacer en el sistema de salud. ¿Cuál es el tema que tenemos hoy? Nosotros tenemos una cantidad de médicos adecuada para la provincia y una cantidad de médicos es importante. Ahora, lo que no estamos garantizando hoy es que esos médicos fundamentalmente los part-time cumplan las horas de trabajo que tienen que cumplir y atirar a la gente y decirlo. Claro, es decir, el ausentismo en algunos casos, el atender dos, tres o cuatro pacientes y el coheírse, el no estar las horas que tiene que tener. Bien, esto hace a que nosotros estemos generando un sistema informático nuevo, primero para el control del presentismo de todos los empleados públicos y el otro aspecto es la historia clínica digital de cada uno de los pacientes y los turnos automatizados, ¿no? Y si usted ¿qué le pasa? Usted va hoy a un hospital, puede ir a las seis de la mañana, a las siete de la mañana y le dice tiene turno para el pediatra a las once de la mañana, ¿no? Entonces, usted dice, bueno, voy a las once. Capaz que el pediatra se fue. Entonces, usted quedó con el turno suspendido y quedó sin atención. ¿Y qué medidas se puede tomar ante este tipo de situaciones? Espere, 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 si usted hace, usted insulta, usted va por lo bajo y si tiene una clínica se va a la clínica y si tiene un médico amigo se va al médico amigo y si no tiene nada, lamentablemente, volverá a la solución. Esto se cambia con un control distinto que estamos llevando adelante hoy. Entonces, se cambia con tecnología, con control informático donde un paciente que tenga un turno, por ejemplo, lo puede hacer por un teléfono, lo puede hacer por una computadora, lo puede hacer en el propio hospital y sepa que a las diez y media de la mañana tiene un turno con el pediatra y si el pediatra no estuvo a las diez y media de la mañana, el propio sistema va a denunciar a que el pediatra no está en el celular. Esta es la reforma integral que vamos a hacer en todos los hospitales, no únicamente en el otro. Señor. Otra de las quejas que se escucharon ayer en la marcha tiene que ver con la lentitud de la atención de los médicos de guardia. De hecho, una de las mamás sosteníneas que están tejiendo en la guardia cuando se llena de gente que deben atender. Habrá la posibilidad también de controlar... Bueno, esto es como parte de... Bueno, evidentemente, evidentemente, si esto es así, si esto es verdad y si esto es una cuestión más recurrente de la información de hospital grave, esto no se da en el resto de hospital. No hay ese tipo de quejas. Ahora también hay que ver si es una cuestión habitual. Fue un hecho puntual. Bueno, digamos, cuando se generaliza se escuchó también, ¿no? Pero bueno, nosotros escuchamos todas las quejas, escuchamos todos los planteos de los vecinos y cuando vamos a hablar de la presencia, ¿no? Pero me parece que... Más allá de la situación que se está llevando adelante respecto a los legajos de los médicos y la investigación interna del hospital que están llevando adelante profesionales de Bariloche. El padre sostiene, denuncia, Maximiliano Morazic, que cuando llegó a su hija no había nadie en la guardia, entró a la guardia, dejó a su nena en la sala de reanimación y a los pocos minutos, dos, tres minutos, recién llegó de una persona. ¿Esto se dé fácil de corroborar con una cámara que está en el acceso a la guardia del fiscal de Bolsón? Bueno, ahí hay una denuncia penal, o sea, hay una investigación que está llevando adelante el fiscal a bien en conjunto con el doctor Burbo, por lo tanto, si hubo abandono de personas, si hubo negligencia, si hubo mala práctica, lo va a tirar el juez. ¿El juez solicitó en las cámaras de seguridad a los bienes? Sí, sí, por supuesto que quienes también están en la cámaras tienen la obligación de poner a disposición del juez todo este elemento, ¿no? Así que, por eso digo, hay una cuestión interna que es un sumario en el cual se deslinda el funcionamiento del hospital y hay una cuestión de carácter penal en el cual el juez va a determinar si el fallecimiento o la relata tiene que ver con la mala práctica del hospital de Bolsón. En este marco no es un tema que vaya a resolver ni el hospital ni el ministro ni el gobernador ni ninguno de los otros porque es un tema que va a resolver el juez y lo puede en el momento que se haga el juicio por los elementos que pobre el referente. Las últimas dos de mi parte, ¿tiene que ser exclusivamente un profesional de la medicina quien sea director del hospital o puede ser administrativo? lo lógico es que tiene que ser un profesional porque la coordinación de las tareas sanitarias la coordinación de las tareas sanitarias se tiene que hacer conmigo el técnico. Es muy difícil llevar adelante un hospital si no es el médico. Por eso me parece que en este caso se debe de votar un médico y convencerlo de que asuma el desafío de llevar adelante la condición del hospital. Hemos tenido situaciones similares en Ciudad Grande en algún momento en Churichuel en Cantill y creo que vamos a poder encontrar. Usted dijo que iba a estar el viernes por aquí acompañando a Bruno Puegliano ya en el último tramo de la campaña. ¿Tiene decidido viajar a Bolsón? No, no. Por ahora no. No, no, no. Lo dije el viernes. La verdad que no tenía para ir. Así que creo que Bruno ha explicado claramente a todos los bolsonenses por qué quiere ser intendente. Ha conformado uno de los mejores equipos políticos técnicos que tiene Bolsón dentro de este tiempo. Nosotros somos muy respetuosos de las cuestiones municipales. Así que no creo que Bruno necesite la ayuda mía y nuestra para ser intendente porque creo que Bolsón ya resolvió cambiar, ¿no? Resolvió cambiar el tiempo que tiene de ahora y tampoco quiere volver al pasado. Y desde entonces entre volver al pasado y el actual Bolsón hay algo distinto y algo nuevo. Eso es uno cobrar y esto creo que es lo que va a pasar el domingo de Bolsón. Bueno, los que realmente necesitan la ayuda suya, gobernador, son los ciudadanos bolsoneses, así que esperamos que la ayuda y los cambios al hospital diario y el Bolsón lleguen prontamente. Lo vamos a hacer con toda la la seguridad y la responsabilidad. Si podemos será lo más rápido posible, pero lo único que usted sabe es que nosotros no somos de andar apresurados sino somos de cometer actos que después nos tenemos que arrepentir. O sea, uno sabe que hay situaciones que hay que modificarlas, la vamos a modificar, la vamos a cambiar, solamente pedimos que tener el tiempo y la reflexión suficiente y necesaria para que una decisión que busca mejorar la salud pública de Bolsón no termine estropeando lo que hay hoy que puede ser poco o mucho se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo pero bueno, una decisión tiene que ser para mejorar no para esperar. Seguro que sí. Les da muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, la decisión soy yo con todos ustedes y bueno, un gran abrazo y desearles a Bolsón que tengan una gran jornada cívica el domingo votar es uno de los actos más importantes que tenemos en la democracia. Es con el voto cuando se modifican o se premian y yo como creo que Bolsón quiere cambiar como creo que Bolsón quiere tener liderazgo nuevo estoy convencido que los bolsoneses van a acompañar a los pueblanos a llenar el agua el domingo y vamos a empezar otra etapa otro vínculo entre la provincia y la municipalidad de Bolsón entre la provincia y los bolsoneses y vamos a poder resolver más fácilmente todos los problemas que a diario se nos presentan en Bolsón. Hasta la próxima y muchas gracias. Abrazo a todos buenas jornadas. Hasta luego. El gobernador de la provincia Alberto nos respondía a cuestiones que tienen que ver con levantemos un poquito los dos micrófonos respondieron cuestiones que tienen que ver con la importancia del sistema de salud público hizo un anuncio que es importante y el más importante que estaba esperando la comunidad que pedía ayer la remoción de la cumpla directiva del hospital está confirmado Pero también dijo el gobernador en el marco de la política que el Bolsón no quiere volver a lo de antes.